Y de nuevo, Misael Cruz y su sonora Compay que sofocación, compay que barbaridad Con tanta superstición, mi negra me va a matar Compay que sofocación, compay que barbaridad Con tanta superstición, mi negra me va a matar Yo tengo una mulatona, sabrosona y sandunguera Que todo lo que le digo tiene que tocar madera Y ya por el barrio todo el mundo canta así Oye mujer, ay, sí Como estamos a día cuatro vino a cobrar la casera No me asusten caballeros, déjenme tocar madera No me asusten caballeros, déjenme tocar madera Oye mujer, ay, sí Hoy he visto un gallo muerto debajo de una escalera No me asusten caballeros, déjenme tocar madera No me asusten caballeros, déjenme tocar madera Y de nuevo Misael Cruz Y su sonora Y en el piano ¿Quién más? El emperador César Machuca Hoy no más Música 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 Gracias por ver el video Oye chiquita, quita, quita Me contaron que tu tía es una vieja brujera No me asusten caballeros, déjenme tocar madera No me asusten caballeros, déjenme tocar madera Música 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 Música